Viejo, voy a saber esto, ya te lo dije, pero sos mi héroe. Me saludaste muchísimas veces. Gracias. Gracias, hijo. Gracias. Muchas gracias. Este hombre acá a mi lado es la personificación de la voluntad. No recuerdo un solo día en el que yo pueda mirarle a mi papá y sentir que hay un discapacitado en la casa. No me permitió jamás verle como una persona no competitiva al 100%. Entonces, por más que ese problema era real, por más que el problema existía, él jamás dejó que eso se refleje en su sonrisa ni en su trabajo. Siempre y toda mi vida sentí que este hombre acá a mi lado me ama y así también transmite el amor de una forma increíble, como lo hace enseñando, con paciencia, con dedicación, con disciplina. Entonces, tal vez él no usa palabras directas, por ejemplo, con los chicos, pero para mí es clarísimo y esa es una muestra de amor. Voluntad y amor, dos valores con los cuales todos tendríamos que intentar al menos hacer el día a día. En una sociedad que todavía se muestra un poco hostil hacia una persona que tiene una discapacidad, hay una sociedad que todavía no da ese lugar que tiene que dar para que todos tengamos las mismas posibilidades. Hermes, ¿cómo sentís vos a la gente? Yo no quiero que me tengan lástima. Yo quiero que me dan la posibilidad de ser protagonista en la sociedad donde vivo. Y no me dejan, no me dan esa posibilidad. Por ejemplo, vos te vas, yo no tengo un lugar para irme a un espectáculo público cuando me sobra un poquito de dinero para irme a un cine, por ejemplo. Porque hay grada o porque hay un lugar donde yo pueda ir a estacionar mi silla de ruedas y disfrutar de una película, por ejemplo. Por ahí, si a un arquitecto, a un ingeniero, se le ocurrió diseñar un lugar para nosotros, voy y encuentro un vehículo estacionado que no me deja entrar, que no me deja entrar, que no me deja usar mi derecho. Y esas cosas me dan bronca. Esas cosas es lo que a veces me duele, la inconsciencia de la gente. Hermes nos está haciendo un reclamo bien puntual y concreto de cómo ir borrando esas barreras que todavía existen, barreras actitudinales, barreras físicas, arquitectónicas, que tienen que ir cambiando para poder llegar a una verdadera sociedad inclusiva.